Continúa la repatriación de venezolanos bajo el plan Vuelta a la Patria, esta vez desde Colombia en la ciudad de Bucaramanga. 52 integrantes del pueblo originario Yutpa retornan a territorio venezolano gracias al programa impulsado por el presidente Nicolás Maduro. El gobierno venezolano habilitó dos autobuses en la ciudad colombiana para el regreso de 52 hombres, mujeres y niños del pueblo Yutpa que desean volver a Venezuela. La comitiva viajará a la localidad de Puerto Santander en la frontera binacional para luego ser acompañados hasta su comunidad en Machiques de Perijá, en el estado venezolano de Zulia. El cónsul venezolano en esa ciudad, Marlon Selegón, dio detalles sobre el proceso logístico y la organización del retorno de los beneficiados, quienes a razón de dificultades económicas vividas en el exterior, ahora optan por regresar a su país. Bueno, aproximadamente hace cuatro meses y medio ellos, bueno, ya gracias a Dios que ellos vinieron por un tema de, bueno, supuestamente querían vender unas artesanías y bueno, ya desean volver a Venezuela. Entonces, a través de la gestión de nuestro gobierno revolucionario, se hicieron todas las coordinaciones necesarias en el alto gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para su regreso. Y bueno, lo que se hizo fue una articulación con las instituciones, este, tanto ministeriales de la República Bolivariana de Venezuela y bueno, se contrató los, todos los autobuses y toda la parte logística para el regreso de nuestros compatriotas Yutpa.